Hola hola mis hermosas bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy como lo pudieron ver en la portada de este video les traigo el tutorial completo de este maquillaje que la verdad me encantó muchísimo el resultado y espero que a ustedes también les encante este tipo de colores son los que yo más comúnmente utilizo para salir, para cualquier evento ya que son colores más sociables y son más como que agradables al momento de utilizarlos y pues bueno quise traerles este tutorial de maquillaje ya que me inspiré en un maquillaje que miré en Instagram y la verdad me encantó muchísimo así que dije bueno porque no lo hago en un tutorial para que también las chicas y yo podamos hacerlo y también este pues para que ustedes vean como es que yo lo hice ya sé que a la mejor no va a ser exactamente igual pero traté, ahora sí traté de hacerlo igualito así que espero que les guste todos los productos que voy a estar utilizando en la cajita de información como siempre y antes de comenzar con este video chicas si todavía no se suscriben al canal las invito a que se suscriban y que también enciendan esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos y pues bueno ahora sí si quieren ver el paso a paso de este maquillaje completo las invito a que se queden ahí y sigan viendo ok chicas como pueden ver ya adelanté el proceso de las cejas todavía me falta limpiar el bordito y eso lo voy a estar haciendo cuando ya esté preparando el párpado móvil voy a estar utilizando esta base que es de la marca de Lluvias Place con esta base voy a estar limpiando toda la parte de mi párpado móvil como pueden ver es un tono que en sí es casi mi tonalidad de piel pero voy a estar tomando este para limpiar y después voy a poner uno más clarito me gusta utilizarlo chicas porque cuando estoy limpiando el bordito de la ceja me gusta que deje un efecto un poquito más natural y que no me quede muy blanco los alrededores de la ceja con una tonalidad que sea parecida a tu tono de piel siento que se ve mejor pero pues aquí todo es opcional pero también les he dejado saber chicas que si ustedes son de un párpado graso si utilicen una prebase de sombras porque eso les va a ayudar a retener un poquito lo que sale la grasita del párpado móvil pueden utilizar las dos de hecho pueden aplicarse un corrector y después ponerse la prebase de sombras pero si es muy recomendable que las de párpado graso utilicen un primer especialmente para sombras ok y para este maquillaje voy a estar utilizando es esta que por muchos años y por siempre va a ser la paleta favorita mía y es esta de Morphe es la 25D esta paleta trae puros tonos neutrales todos completamente mate y la verdad que es mi favorita me encanta ya sé que no trae para nada de color aunque yo amo el color también pero siento que son perfectas para cualquier ocasión y también me gusta utilizarla muchísimo cuando maquillo pues a mis clientas porque pues en sí son los tonalidades perdón más comunes así que vamos a empezar con el primer tono y me voy a estar yendo por este Morphe todavía tiene disponible esta paleta así que por si les interesa les voy a dejar el link directo en la cajita de información de hecho todos los productos se los voy a dejar en la cajita de información así que vamos a empezar con esta sombra y la voy a estar llevando en toda la cuenca de mi ojo voy a tratar de encerrar toda la cuenca así que me voy a asegurar que también la sombra esté completamente difuminada tienen una pigmentación increíble la fórmula es súper súper buena y vean así es como queda el primer color yo sé que es un color fuertecito pero vamos a tratar de hacer este maquillaje marcadito pero con tonos muy neutrales bueno ahora me voy a pasar con otro color y voy a estar tomando este este color lo voy a estar tomando con esta brochita que es de la marca de Wet'suwayo son las que sacó la colección de Bretman Rock y la verdad que están súper lindas así que voy a empezar a poner esta sombra de la misma manera que la sombra anterior pero un poquito más abajo de la cuenca casi donde se hunde el párpado móvil hacia el huesito ahí voy a depositar esta sombra y empiezo a difuminarla nuevamente en movimientos circulares también de igual manera encerrando toda la cuenca de mi ojo chicas aquí vamos a ir trabajando ya la profundidad de nuestra cuenca de nuestro ojo como pueden ver este es el segundo color que estuve aplicando le di unas tres pasaditas y la verdad que me gusta como se ve pero vamos a meterle más profundidad así que me voy a ir ahora con la misma paleta de Morphe voy a pasar por el tono café más oscuro que viene y voy a tomar este y de igual manera lo voy a estar aplicando sobre la cuenca de nuestro ojo empiezo a depositar y al mismo tiempo a difuminar y hay que asegurarnos que esté muy bien difuminado para que las sombras estén como juntando súper bien y en sí tenga la apariencia como si fuera una sola sombra con una bonita transición así que asegúrense que todo nomás esté súper súper difuminado y vean aquí ya estamos dando más profundidad y la verdad se ve súper padre chiste de que este maquillaje quede un poquito marcado y también si van a hacer los cortes asegúrense de dar muy buena profundidad sobre la cuenca porque cuando hacen el corte queda más marcadito y el color más intenso chicas voy a regresar con la primer brocha que estuve aplicando el primer color y lo que voy a hacer es difuminar un poco la orillita para que no quede ninguna línea marcada y vean aquí se ve ya lo más ahumadito la verdad me encanta cómo se ve ya que estemos bien seguras de la profundidad que le queremos dar a este maquillaje vamos a pasar ahora sí con el siguiente paso que es tomar el mismo corrector o base que ustedes tengan yo como les digo estoy tomando la de lluvias place la base de maquillaje es muy pesada es muy cremosita entonces me sirve para hacer el tipo de cortes y para empezar a hacer mi corte voy a tomar mi brocha favorita que es esta de la marca de sigma ya se le borró el nombre chicas pero es de este tipo vean super planita es de cabello sintético y como les digo es de la marca de sigma entonces aquí lo que voy a hacer es llenar por completo mi brocha de corrector por los dos lados y hacer nuestro cut crease así que vamos a empezar desde el punto de lagrimar y lo voy a ir subiendo sobre la cuenca en este paso si hay que irnos despacito para que nos salga lo más perfecto que se pueda voy a estar bajando el corrector como encerrando por completo lo que es el párpado móvil hay que asegurarnos de que esté bien rellenado porque así nos va a dejar más limpio chicas ya que hicimos nuestro corte y limpiamos nuestro párpado móvil les va a quedar algo así asegúrense que el corrector esté lo más parejo que se pueda o sea que los dos se parezcan lo más más que se pueda ahora voy a sellar lo que es la parte del corrector y voy a estar utilizando esta paletita que es de la marca Winky Luxe y es la Coffee Palette de hecho tiene tonos muy parecidos a los que estuvimos utilizando pero para sellar nuestro párpado móvil me voy a ir por el tono más clarito que es este y a golpecitos voy a ir sellando este corrector así que esté completamente sellado también es una sombra completamente mate así que queremos que todo este maquillaje sea mate porque vamos a agregar unos brillitos y eso queremos que sea como que el centro de atención de este maquillaje la brocha que estoy usando es de cabello natural es muy planita bueno es un poquito gordita pero es plana y esta es de la marca de Sigma y es la E55 las brochas de Sigma son muy buenas chicas son un poquito costosas pero son muy buenas duran muchísimo tiempo yo con las que tengo he tenido como unos tres años con ellas y la verdad todavía mis brochas están muy bien las utilizo mucho y la verdad que o sea si le inviertes un poquito más que otras brochas pero duran muchísimo tiempo ahora voy a pasar con la brochita que estuve tomando los tonos más oscuros que es esta y me voy a pasar por el tono más oscuro que estuvimos aplicando en la cuenca y a golpecitos lo empiezo a depositar en la parte externa de mi ojo del párpado móvil más bien que es aquí de igual manera hago lo mismo del lado contrario ahora me paso por otro color y voy a estar tomando este con ese color voy a empezar a difuminar ahora donde quedó la sombra más oscura solamente para que se vea un poquito más de transición que se vea más barridito así que a golpecitos empiezo a depositarlo o sea que se vea como quede más oscuro a más clarito ahora chicas viene el detalle que le vamos a agregar a este maquillaje y van a ser unos brillitos voy a estar utilizando estos de la marca de naturone ya viene con su pegamento o el líquido con el que viene para que se agreguen los brillitos hacer una línea sobre toda la línea que hicimos en la cuenca así que voy a quitar un poquito el exceso y nos vamos a ir por toda la línea esa va a ser nuestra guía aquí irnos de poco a poquito porque lo que no queremos es manchar y vean chicas se ve súper bonito me encantan estos detallitos como muy delicados en el maquillaje por más sencillos neutrales que sean se ven padrísimos ok chicas ya que agregamos nuestros brillitos vean que hermosos se ven la verdad me encanta como se ven ahora voy a estar utilizando un labial líquido mate voy a estar usando este de la marca Cookie Professional y es en un tono café entonces lo que voy a estar haciendo es tomar una pequeña cantidad de este labial voy a tomar esta brochita de punta muy muy finita y lo que voy a hacer es hacer la parte de un delineado entonces vamos a empezar por el cuerpo primero quiero dar una base para que se vea un poquito más intenso así que me voy a asegurar de hacer mi cuerpo del delineado y lo voy a perder en la sombra de la parte externa y con esa brochita de barrilito voy a tomar el mismo tono café oscuro y vamos a empezar a sellarlo a golpecitos como que sellando así con sombra da un efecto muy diferente pero si es un poquito más difícil porque tenemos que irnos de poco a poquito para no manchar la parte del párpado móvil para darle un poco más de profundidad a nuestro maquillaje voy a pasar con un delineador en gel este es de la marca de Adara y con la misma brochita voy a tomar este gel y lo voy a llevar muy pegadito sobre las pestañas superiores con este vamos a trabajar a que este maquillaje se vea un poquito más intenso vean se ve como que un poquito más intenso los ojos voy a tomar un poquito más para hacer el lado contrario y hacemos lo mismo también esto nos va a ayudar para cuando pongamos nuestras pestañas postizas se pierdan con las pestañas naturales chicas vean me puse mis pestañas postizas de este lado y me encanta como se ven combiné el estilo Dream y el estilo Mila puse dos pestañas para ver como se ve y la verdad me encanta como se ven es que las dos son muy diferentes y siento que le dejaron un efecto wow me encantó así que voy a estar poniendo primero el estilo Dream estas son de mi línea de pestañas y voy a estarlas pegando muy muy pegadito lo más que se pueda a mis pestañas naturales porque como vamos a poner dos entonces queremos que esto se vea lo más natural posible aunque pues obvio no verdad pero sí o sea que no no se note la diferencia de un estilo a otro estilo de pestañas y ahora me voy a pasar con el estilo Mila así que vamos a encimarlas y también que esté súper súper pegadita yo me ayudo con mis uñas porque pues ahorita traigo las uñas largas pero pueden ustedes ponérselas con unas pinzitas para que se ayuden al momento de acomodarlas padrísimas me encantan yo sé que se ven muy dramáticas pero la verdad que me gusta chicas voy a pasar con la parte de mi rostro y voy a empezar a aplicar un primer voy a estar utilizando este primer que es de la marca de Covergirl este te va a ayudar a dar un poquito más de iluminación a tu rostro se te deja un glow muy natural ahora si eres de piel grasosita no te recomiendo que utilices este tipo de primers porque si te hacen que el rostro la piel se vea más brillosita entonces con grasita siento que no va a ser una buena combinación pero si para las de pieles normales a secas es un primer super padre no me di cuenta en que momento paro de grabar la cámara pero por si no se grabó esta parte les vuelvo a mencionar que la base que estoy utilizando es esta de la marca de Urban Decay ya la estuve aplicando como pueden ver ahora me estoy difuminando y les estaba mencionando que esta base de maquillaje es muy ligerita es muy bonita es de cobertura media pero puedes ir construyendo la cobertura que tú vayas prefiriendo así que la estoy difuminando con esta esponjita que es de la marca de Prolux y es un poquito grandecita como pueden ver es muy bonita me gustó mucho porque no absorbe mucho lo que es el producto porque bien sabemos que las esponjitas absorben mucho producto entonces esta siento que no yo lo voy a estar dejando así con una sola capa ahora me voy a pasar con el corrector voy a estar utilizando este que es de la marca de Doll 10 Beauty y el tono que yo utilizo es el tono light si es un poquito claro así que solamente voy a poner una pequeña cantidad debajo de mis ojos en el arco de cupido y un poco en el recto de la nariz y ya me voy a asegurar de difuminarlo con la misma esponjita voy a subir este corrector muy pegadito sobre mis pestañas inferiores para que también me cubra perfectamente la área de la ojera y a pesar de que el tono es light como pueden ver no dejo muy muy blanco porque como lo estoy difuminando con la esponjita tiene un poquito de color entonces me hace un buen balance ok chicas aquí ya vamos a pasar a darle un poquito de perfilación al rostro voy a estar utilizando este corrector oscuro de la marca de Juvia's Place y el tono que es es el número 13 bueno tengo dos de hecho tengo el 11 y el 13 creo que voy a estar utilizando mejor el 11 para darle un poco más de profundidad porque quiero que este contorno se esté bien marcadito entonces voy a estar aplicándolo en las partes donde quiero ocultar o adelgazar de mi rostro así que lo voy a llevar aquí un poquito en la punta de la nariz un poquito solamente para la papadita y lo voy a estar difuminando con esta brochita que es de la marca de Morphe y a golpecitos empiezo a difuminarlo como les dije quiero que este contorno quede muy marcadito así que le voy a dar unos pequeños toquecitos solamente de hecho o sea como para eventos de noche está bien utilizar los contornos más marcaditos más oscuros porque se ven más bonitos pero como si va a ser un maquillaje o un evento de día pues no no tan oscuro porque si se empieza a ver como que medio raro unas manchas y más y no está muy bien difuminado con lo que me queda en la brocha voy a llevarlo sobre la frente solamente unos golpecitos ahí está ahora de la nariz también le voy a dar unos golpecitos con la misma brochita y voy a regresar con la esponjita y lo que voy a hacer es limpiar el recto de la nariz por si se llegó a pasar el tono oscuro ahora vamos a pasar a sellar todo nuestro rostro completo ya saben que es muy importante que sellemos así que voy a estar utilizando este polvo compacto de la marca de covergirl y el tono que es es el tono déjeme ver light neutral así que con este vamos a empezar a sellar muy muy bien debajo de los ojos primero me enfoco aquí porque como aquí tenemos las líneas se nos hacen más marcadas más rápido entonces es más importante que lo sellemos muy muy bien lo que es la parte del contorno que hicimos no lo voy a estar sellando ya será eso con un bronceador así que solamente voy a sellar las partes claras del rostro ahora para sellar la parte del contorno oscuro voy a estar utilizando esta paletita de contornos de la marca de smash ball y voy a estar tomando estos dos tonos quiero que me quede súper marcadito mi contorno entonces me voy a asegurar de sellarlo así a golpecitos y vean qué hermoso estos colores me encantan todo es opcional chicas o sea yo nomás estoy inspirada en este maquillaje que la verdad me encantó muchísimo es un maquillaje tipo instagram yo sé que el contorno está muy marcadito hay personas que les gusta traerlo así y se ve muy bonito solamente hay que asegurarnos que estén muy bien difuminados los bronceadores el corrector y también si lo llevan en área de la papada que también esté muy bien difuminado porque en ocasiones hacemos estos movimientos y se empiezan a notar las líneas entonces asegúrense que todo esté muy bien difuminado ahora con la misma brochita sello la parte de la nariz también hoy chicas estoy enamorada de este maquillaje y eso que todavía no terminamos para darle un poquito de colorcito al rostro voy a estar tomando este rubor que es de la marca de Bisú es en el nombre terracota y lo voy a estar tomando con esta brochita de Eco Tools voy a tomar un poquito de mi rubor quito el exceso y aplicamos hay que difuminarlo bien chicas si está muy pigmentado la verdad se ve súper padre me encanta este color fue mi favorito y la verdad que se ve padrísimo siento que le queda a cualquier tonalidad de piel chicas como pueden ver la parte baja de este ojo ya lo tengo adelantado porque estaba insegura si llevar un lápiz negro o un lápiz clarito así que siento que con el clarito me gustó más siento que te abre un poquito más la mirada porque si lo traemos un poquito cargado sobre todo las pestañas postizas así que el lápiz que estuve utilizando es este que es de la marca de Pixi es en un tono clarito como pueden ver es un tono piel entonces lo que hice fue llevarlo en toda la línea de agua ahora voy a tomar la paleta perdón de Mor y me voy a ir primero con este tono de igual manera con la brochita que tomamos el primer color y lo que voy a hacer muy pegadito a mis pestañas inferiores voy a poner esta sombra y al mismo tiempo la vamos a ir difuminando hay que tener mucho cuidado porque ya tenemos nuestro rostro y no queremos manchar voy a tomar un poquito más de sombra quito exceso muy bien y aplicamos la sombra ahora me voy a pasar con otro color y voy a estar tomando este de igual manera con la misma brochita entonces voy a empezar nuevamente a aplicarlo de igual manera y a difuminarlo súper súper bien ahora con la brochita de barrilito me fui por el tono café más oscuro de la misma paleta y este solamente lo voy a llevar en la pura orilla de las pestañas inferiores y voy a meterle un poquito hacia adentro difuminándolo muy bien no lo quiero tan marcado porque no quiero que me haga muy oscuro esta parte ahora voy a poner mi máscara de pestañas voy a estar utilizando esta de marca de la marca de Wet's and Wild me gusta mucho esta porque te deja las pestañas súper negras entonces entre más negras tengamos las pestañitas estas mejor se ve más bonito el maquillaje ahora de la paletita chiquita que también les había mostrado voy a pasar por este tono clarito que es una sombra satinada y con esta la voy a estar llevando en el punto del lagrimal para que nos dé un poco más de luz se ve muy bonito este efecto en los ojos y vean se ve súper padre está muy muy bien pigmentada chicas ahora voy a pasar a los labios voy a estar utilizando este labial líquido mate que es de la marca de Mary Kay es un tono súper bonito vean el color está padrísimo me encanta cómo se ve pero encima le voy a agregar un gloss que es este de la marca de Elea Colors en sí es un lip oil o sea es como un acertito voy a agregarle un poquito solamente en la parte del centro me encanta cómo huelen estos bueno chicas ya lo último que nos faltaría es el iluminador y voy a estar utilizando este de la marca de Becca este es el mini de hecho lo tengo nuevecito ya tengo tiempo con él ahí en el cajón y no lo había usado así que ahora lo vamos a usar y lo voy a poner en los puntos altos del rostro a ver si no me deja muy rojo porque si se ve un poquito como rojo en el empaque pero vean ahí es como se ve de hecho se ve muy bonito y pues bueno mis hermosas ya veamos el resultado de este maquillaje la verdad estoy completamente enamorada del resultado me encantó muchísimo espero que ustedes también les haya gustado si llegan a recrearlo no olviden etiquetármelo en mi instagram o en mi facebook y también si les gustó mucho este maquillaje por favor no olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video en sus redes sociales ya saben que eso a mí me ayuda muchísimo y les agradezco siempre 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 que compartan mis videos y pues bueno para las que estén interesadas o quieren saber más a detalle acerca de los productos que estuve utilizando para hacer este maquillaje se los voy a estar dejando en la cajita de información o si no en el primer comentario y pues bueno mis hermosas muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video no se olviden suscribirse y nos vemos para el próximo video bye mua mua